el aire respiramos 450 litros de aire por hora esto es muchísimo de este elemento y yo me pregunté qué hay en el aire que estamos respirando con cada exhalación y principalmente qué tan buena la calidad del aire que respiramos para responder estas preguntas fui a visitar a un experto vamos a ver qué me dice cómo estás johan dime en lima tenemos una buena calidad de aire hola en lima no tenemos una buena calidad el aire puedo intuir que quizás sea por ejemplo nuestro parque automotor o nuestras industrias les contribuyen a que no tengamos una calidad buena de aire tú cuál dirías es el mayor causante de este problema en lima si bien hay la presencia de diferentes contaminantes el que más perjudica o el más preocupante en esos momentos es el material particulado tanto en pm 10 que son las partículas o el material particulado con un diámetro menor a 10 micrómetros y también el pm 2.5 que es el material particulado con un diámetro menor a 2.5 micrómetros esto es totalmente nuevo para mí porque yo intuía que lo que contribuía con la mala calidad del aire era el dióxido de carbono o el monóxido de carbono netamente gases pero también consideramos partículas si en el aire tenemos la presencia de gases y de partículas y las que son más preocupantes en este momento son justamente las partículas que medidas se toman para disminuir la cantidad de partículas y de gases tóxicos que actúan en detrimento de la calidad de aire a nivel mundial se está impulsando mucho el uso de transporte público masivo ese tipo de transporte utiliza un combustible más amigable con el ambiente como por ejemplo el gas natural en lima se está construyendo la línea 2 del tren eléctrico justamente esa es una de las medidas que que va a beneficiar mucho a la calidad del aire de lima entonces la manera de contribuir con el aire es a través de transporte si en realidad en lima se ha podido identificar a través de algunos estudios que aproximadamente el 60 por ciento de la contaminación del aire viene del parque automotor tú crees que la ciudad está preparada para enfrentar una emergencia ambiental vinculada al aire si a través del ministerio del ambiente ellos tienen una serie de medidas para tratar de actuar ante esos eventos cuáles son estas medidas principalmente el de evitar que la población se exponga a estos eventos de alta contaminación y cómo miden o en qué lugar miden la cantidad de gases y partículas están en el ambiente para poder determinar que se ha llegado a un límite en la ciudad de lima tenemos una red automática de monitoreo de calidad del aire donde la cual está constituida por 10 estaciones y dentro de esas estaciones se tiene equipamiento para medir los contaminantes muy bien johan este es el espacio donde medimos la calidad de nuestro aire dime estamos rodeados de muchas máquinas que hace cada una de ellas sí por ejemplo por acá tenemos una garguita que mide la humedad relativa por este lado medimos lo que es la evaporación por allá la precipitación las horas de sol la dirección y velocidad de los vientos y por acá tenemos a la estación no que mide la calidad del aire hemos pasado de la silenciosa calle al ruidoso cuarto de máquinas esta máquina dice pm 10 y pm 2.5 así que ésta debe medir las partículas en el aire correcto por el exterior de la estación se captan muestras de aire la cual van ingresando por este tubo y al llegar al equipo éste se encarga de determinar las concentraciones de cada uno de estos dos contaminantes y si estas las partículas este tiene que ser el que mire la calidad y cantidad de gases que en el ambiente cierto correcto las muestras son captadas por el exterior de la estación y se conducen hacia el interior y la distribuye a cada uno de los analizadores y en la pantalla de cada equipo se va determinando las concentraciones ustedes pueden pensar que sólo están en este cuerpo de máquinas podemos conocer los resultados de estos aparatos sin embargo están al alcance de nuestras manos a la página de cenar muchísimas gracias johan he aprendido muchísimo yo quería que simplemente la calidad de aire dependía de los gases que hay en el área sé que hay partículas sé cómo se miden sé cuál es nuestra calidad de aire pero hay una cosa que me falta saber qué puedo hacer yo como un ciudadano privado para mejorar la calidad de aire de nuestra ciudad si en la medida de lo posible tratar de usar bicicletas de repente tratar de usar transporte masivo para así reducir el uso de vehículos gobierno del perú el perú primero